...fiscales, la Fiscalía lo recordarán, defendió hasta el último minuto en el juicio que lo sucedido en aquellos días fue un intento de rebelión frente a la decisión de la sala que lo considera sedición. Ya anoche en este programa la presidenta de la Asociación de Fiscales, que esta noche estará en el Cascabel, manifestaba Claudia Cardona su malestar con la sentencia. Sí, desde la Fiscalía lamentan que en cierta medida el tribunal haya optado por un delito de sedición contra el orden público en vez del orden constitucional. La presidenta de la Asociación de Fiscales, en 13 al día, aseguraba que hay que leer con tranquilidad el fallo para entender lo que ha sucedido según los magistrados. Según Dexeus, la sentencia considera que la sedición es subsidiaria de la rebelión y eso es una visión que la sala hace para aunar las voluntades de los siete magistrados. En cualquier caso, la fiscal asegura que todo era una novedad porque esos tipos penales nunca antes se han utilizado y había que estudiarlos de cero.